Historias de los profetas Isaac Landman El pastor de Tekoa Capítulo 1 Fin de la guerra Damasco ha caído, Damasco ha caído, Damasco ha caído. Toda la ciudad de Samaria resonó con las buenas nuevas. Los veloces corredores, que habían partido con esta preciosa noticia el día de la victoria, recorrieron más de 150 millas para llevarla a la capital del reino de Israel. Cruzaron montañas y nadaron ríos, volaron prácticamente sobre fértiles llanuras y atravesando ciudades bulliciosas, gritando, mientras aún tenían aliento en sus cuerpos. Damasco ha caído. Muchos de los mensajeros cayeron exhaustos en el camino, pero otros recogieron la maravillosa noticia del frente y la llevaron hasta que toda la parte norte del reino supo de la victoria del rey. Poco a poco, toda la historia fue contada a los ansiosos samaritanos, como el rey, Jeroboam II, dirigió personalmente las huestes de Israel, como un ataque tras otro a la fortificada capital Siria, como se abrió la primera brecha en el muro exterior, como los valientes israelitas se lanzaron sobre el enemigo, y como se obtuvo la victoria final para el estandarte de Israel. ¿Qué celebración hubo en Samaria en aquel día que será recordado por mucho tiempo? Desde los días en que el primer Jeroboam encabezó la rebelión de las diez tribus contra el débil hijo del rey Salomón, Roboam, y estableció el reino independiente de las diez tribus, con Samaria como capital, no había habido tanto regocijo en esa ciudad. Podemos imaginarnos la celebración, no podemos describirla con palabras. Los padres que habían enviado a sus hijos a la guerra ahora reían alegremente entre lágrimas, porque habría un fin a la guerra. Las hermanas cuyos hermanos sin duda yacían muertos dentro y alrededor de los muros de la ciudad condenada, ahora cantaban canciones de alegría en medio de su llanto, porque habría un fin a la guerra. Los hombres más fuertes y mejores de Israel habían dado sus vidas por su país, pero ahora, gracias a Dios, la guerra llegaría a su fin. La caída de Damasco significó el fin de una guerra de 150 años, iniciada por Benadad I, de Siria, contra Israel, mucho antes de que el bisabuelo de Jeroboam estableciera la dinastía de Jehu en el trono de Israel. Significó aún más que eso, significó el fin de la opresión siria y, tal vez, un periodo de paz para el reino de Israel, que había sufrido durante mucho tiempo y estaba plagado de guerras. No es de extrañar, entonces, que hubiera fiestas de regocijo y gritos a viva voz. Ha caído Damasco, viva el rey Jeroboam, ha caído Damasco, vive la casa de Jehu. Todo el día y toda la noche Samaria estaba llena de gente, las calles estaban, llenas de hombres y mujeres que gritaban y que habían venido de Gabeí, Dotán, e incluso de Jezreel en el norte, y de Siquem, Silo y Betel en el sur, para ayudar a celebrar la gran victoria. Se ofrecieron sacrificios en todos los santuarios de Israel, en Betel, en Dan, en Gilgel, en Beerseba. Los sacerdotes y el pueblo trajeron ofrendas de gratitud y, juntos, cantaron alabanzas a Dios. Dios es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Dios es la fortaleza de mi vida, de quien tendré miedo. En verdad, Dios estaba del lado de Israel, de lo contrario los sirios no habrían sido derrotados. Él estaba mostrando favor al reino del norte y estaba complacido con Israel, porque no estaba Judá, el reino del sur, también pagando tributo a Jeroboam. Y así recordaron cómo Joás, el padre del gran Jeroboam II, derrotó a Amasías, rey de Judá, lo tomó prisionero, demolió parcialmente los muros de Jerusalén y saqueó el templo de Jerusalén. Los ancianos de Samaria recordaron el delicado sarcasmo con el que Joás trató el desafío de Amasías a la guerra, en su respuesta. El cardo que estaba en el Líbano envió un mensaje al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, Da tu hija a mi hijo por mujer. Y una fiera que estaba en el Líbano pasó por allí y pisoteó el cardo. Cómo se reían jóvenes y viejos ante la repetición de esta ingeniosa historia que comparaba a Israel con un cedro en su fuerza y con una fiera en su poder de lucha, y a Judá con un pobre cardo pequeño que se podía pisotear. Jeroboam II era, en efecto, hijo de su padre. Joás humilló a Judá, enemigo de Israel por el sur, Jeroboam humilló a Siria, enemigo de Israel por el norte. Sin embargo, no satisfecho con la caída de Damasco, Jeroboam siguió adelante y capturó lo Udebarikarnaim, que entregó a Azurdán, rey de Asiria. El hecho es que Jeroboam tenía que hacer esto. Era su parte de un trato hecho con Azurdán. Se acordó entre los dos que los asirios no intervendrían durante la guerra entre Israel y Siria. Como recompensa por la no intervención de Azurdán, Jeroboam se comprometió a capturar estas dos ciudades y entregarlas a los sirios para que formaran parte de su imperio. Habiendo cumplido su acuerdo, Jeroboam continuó su marcha victoriosa hacia el norte y no se detuvo hasta haber derribado el orgullo de Amad, la próspera ciudad sobre el río Orantis. Jeroboam II, por tanto, tuvo la gran distinción de restaurar los límites del reino de Israel a las proporciones del imperio de David y Salomón, desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, que es el mar muerto. Maravillosa fue la recepción preparada para el rey y su ejército victorioso a su regreso a Samaria. Más gente había venido a la ciudad para unirse a la manifestación de bienvenida que la que había peregrinado a Jerusalén en la Pascua, en los días anteriores a la división del reino. Las murallas del norte estaban repletas de gente, y las puertas estaban decoradas con flores. Sacerdotes y ancianos, vestidos de blanco inmaculado y encabezados por el sumo sacerdote, Amasías, en persona, esperaban a Jeroboam y sus generales justo fuera de la ciudad y los precedieron hasta las puertas. Una aclamación de alegría como la que recibió al rey a su entrada por las puertas nunca se había oído en Samaria. Al pasar por un arco triunfal de piedra y mármol, la procesión fue recibida por cientos de doncellas y niños, vestidos de lino y oro, que encabezaban la marcha cantando y esparciendo flores a lo largo del camino de los héroes. Un recodo de la calle conducía a la plaza del mercado. Allí se había construido un gran arco triunfal de marfil y oro, más allá del cual había un altar, especialmente erigido para la ocasión. Al pasar por el arco, Amasías y Jeroboam subieron los escalones que conducían al altar. Todos los demás permanecieron abajo. Cuando el sacerdote y el rey se enfrentaron al pueblo, cesaron los cantos y los gritos. Con la debida ceremonia y de acuerdo con los ritos, el rey trajo una ofrenda de agradecimiento a Dios por sus victorias y su regreso sano y salvo. Cuando Amasías colocó el sacrificio sobre el altar, un profundo silencio cayó sobre la gran asamblea. Lentamente, el humo del sacrificio subió al cielo, y la multitud del pueblo, como un solo hombre, cayó de rodillas y adoró. Jeroboam se sintió profundamente conmovido. Alzó solemnemente la mano derecha y, desde lo más profundo de su corazón agradecido, dijo, Pasa la casa de Israel. Como el estruendo de una poderosa ola que se acerca a la orilla, llegó la respuesta del mar de gente que adoraba. A la casa de Israel, paz. Durante toda una semana después de la entrada triunfal de Jeroboam en la capital, Samaria fue un lugar de fiesta y regocijo. Cuando, por orden del rey, la celebración llegó a su fin y el pueblo comenzó a regresar a sus casas, cada uno, al salir de las puertas de la ciudad, repetía para sí mismo la oración ahora respondida de más de un siglo. Pasa la casa de Israel. A la casa de Israel. Paz. Capítulo 2. En los días de prosperidad. Era día de mercado en Samaria. Grandes multitudes de personas llenaban las calles. Se empujaban entre sí con buen humor, comerciaban, regateaban, renovaban amistades, hablaban de sus ciudades de origen y expresaban la esperanza de volver a encontrarse. El mercado mismo, donde los numerosos bazares exhibían maravillosas mercancías de muchas ciudades y muchos países, era un lugar especialmente animado. Estaba lleno de vida y color. Carros dorados y literas adornadas con marfil pasaban de un lado a otro. Los heraldos anunciaban a personajes y escoltas particularmente importantes y les despejaban el camino con látigos o lanzas. Los militares y los príncipes mercaderes, con muchos seguidores, a menudo dispersaban a los pequeños comerciantes y pequeños comerciantes en su camino a través del mercado. Muchos eran atrapados bajo las ruedas de los vehículos de los ricos cuando no se apartaban del camino con la suficiente rapidez. Otros eran empujados a un lado a propósito por los aristócratas ricos simplemente para mostrar su desdén. Era un típico día de mercado en Samaria. Multitudes y ruido, compra y venta, ricos ociosos y pobres agotados, altivos altos militares con sus resplandecientes atuendos y mendigos acobardados y miserables con sus harapos, color y risas en los bazares, y lágrimas y tristeza en la subasta que se celebraba justo al otro lado de la calle, siempre multitudes y siempre ruido. El subastador gritaba por encima del estruendo general las virtudes de un hombre que acababa de ser puesto en venta. Se venderá hasta el año del jubileo, gritó, ¿cuánto me ofrecen? Un funcionario leyó el decreto del tribunal por el que este hombre iba a ser vendido por deudas. Estaba firmado por los jueces que estaban sentados en la puerta oriental de Samaria. El documento era una declaración fría y formal. No tenía en cuenta la razón por la que este hombre, en el pleno vigor de su edad adulta, había caído en deuda. Sus acreedores habían presionado mucho al pobre hombre para que les diera su dinero. No podía pagar. Él alegó ante los jueces que la enfermedad de su esposa y sus hijos lo había reducido a la más extrema necesidad, pero fue en vano. No podía pagar sus deudas y debía trabajar como esclavo durante siete años, así lo decretó el tribunal. Después de siete años sería un hombre libre nuevamente. Casos como este eran muy comunes. El ojo agudo del subastador notó a un hombre en el extremo más alejado de la plataforma que había hecho varios intentos como si fuera a pujar durante la venta. Era un hombre de mediana edad, alto y delgado, pero fibroso. Su rostro estaba bronceado por la exposición al sol y al viento. Vestía un largo manto de lana que lo cubría por completo, incluso las sandalias que tenía en los pies. ¿Cuánto me ofrecen? El subastador le hizo la pregunta directamente a este campesino, mientras fiñaba el ojo a la multitud que tenía frente a él. Pensó que el tipo que venía al mercado vestido con esas ropas, en lugar de su mejor ropa del domingo, tenía poco dinero consigo para comprar un esclavo y menos uso para uno. Entonces le hizo la pregunta nuevamente al granjero, esperando una respuesta que hiciera reír a la multitud y los pusiera de buen humor. El campesino volvió a ser como si fuera a hablar, pero cambió de idea y retrocedió, encarándose al subastador. Apenas había retrocedido tres pasos cuando chocó con alguien. Fue empujado violentamente hacia adelante y, antes de que pudiera recuperarse, hizo una mueca de dolor bajo el chasquido punzante de un látigo. Se volvió rápidamente y se enfrentó a dos hombres de aspecto brutal, maldiciendo su torpeza y maldiciendo su insolencia por estar en el camino. Él, granjero, podría haber dado una buena imagen de sí mismo en una pelea justa con estos hombres, pero sabía que no debía iniciar una pelea con ellos. Eran los precursores de una espléndida organización de placer, la organización de un comerciante samaritano muy rico. Una pelea significaba arresto y castigo a manos de los jueces samaritanos, tuviera o no razón. Los ricos de Samaria tenían a los jueces bajo su yugo. Un extraño o un pobre, de hecho, cualquiera que no tuviera influencia en Samaria, tenía pocas posibilidades de obtener justicia. El granjero abrió el paso y, haciéndose a un lado, observó como el carro tirado por cuatro corceles egipcios, rodeado de guardias, esclavos y parásitos, atravesaba la abarrotada plaza del mercado, sin prestar atención a los derechos y privilegios de nadie. El rico comerciante que iba en el carro mantenía la cabeza en alto con orgullo. Saludaba sólo a los que parecían prósperos, a las multitudes curiosas y a los pequeños comerciantes, los miraba con desprecio. El comerciante cuyos asistentes habían insultado tan groseramente al granjero, se detuvo ante un gran palacio. Se extendían ricas alfombras desde el carro hasta los escalones de la mansión. Los seguidores del hombre rico se inclinaron profundamente cuando subió los escalones y atravesó la puerta que mantenían abierta a los asistentes. Algunos lo siguieron hasta la casa, otros se mezclaron con la gente en la plaza del mercado. Los esclavos fueron a sus habitaciones por una entrada trasera. El extraño con la túnica de lana no era tan inexperto como parecía. Había sido testigo del crecimiento y la prosperidad de Samaria durante los últimos 20 años del reinado de Jeroboam II, hasta que se convirtió en el centro comercial más activo del imperio. Apoyado en la columna de piedra, en la que estaba grabado el registro de la victoria de Jeroboam sobre Damasco, y todavía dolorido por el látigo del sirviente, recordó la historia de los grandes pasos de Samaria hasta su actual condición próspera. La subyugación de Judá en el sur, que este granjero tenía buenas razones para recordar, la conquista de Siria en el norte y el pacto de paz de Jeroboam con Asiria más al este, aseguraron un largo periodo de desarrollo pacífico dentro del imperio. Se construyeron nuevas carreteras, de modo que los extremos más alejados del país se acercaron para fines comerciales. Los agricultores podían llevar sus cosechas a las ciudades fácilmente. Muchos permanecieron en las ciudades y se dedicaron a actividades comerciales. Las caravanas viajaban grandes distancias, trayendo preciosos lujos de una parte del imperio a otra e incluso de países extranjeros. Muchos se hicieron así muy ricos. Se construyeron palacios para residencias de invierno en las ciudades y palacios para residencias de verano en el campo. El enriquecimiento parecía ser el objetivo de todos, y, con las riquezas, llegó la ostentación y la vida lujosa. La ciudad de Samaria, especialmente, era el centro de los hombres más ricos de Israel. Sus casas eran maravillas de piedra y marfil. Los muebles rivalizaban en belleza con el esplendor del exterior. Las habitaciones eran altas y espaciosas. Las camas, mesas y sillas eran de la mejor madera del Líbano, tallada por los artesanos de tiro y con incrustaciones de marfil. Las cubiertas eran de la púrpura y el oro más ricos de Egipto y las indias. Había bodegas en todas las casas y se organizaban banquetés siempre que se presentaba la ocasión. Se sacrificaban corderos y tenerosebados diariamente para abastecer las mesas, y se inventaron nuevos instrumentos para proporcionar música en las fiestas. Sin embargo, esto era sólo un lado del cuadro de Samaria en sus días de mayor prosperidad. Él, granjero, sabía que había otra cosa, mucho menos hermosa. Mientras los ricos se hacían más ricos, los pobres se hacían más pobres. Los ricos, pensando sólo en sí mismos, en su riqueza, en su poder, en sus buenos momentos, engañaban y oprimían a los pobres sin piedad. Les daban pesas falsas y medidas cortas y vendían a precios altos, cosas malas. Empujaban a un pobre a endeudarse y lo vendían como esclavo, de modo que los seres humanos se convertían en una especie de droga en el mercado. De hecho, en la misma subasta que él, granjero, presenció ese día, un pobre fue vendido por el precio de un par de zapatos. Los pobres ni siquiera tenían la posibilidad de obtener justicia en los tribunales. La codicia por el dinero colocó a funcionarios corruptos en el cargo y los infractores lo sobornaban para la ruina de los pobres y los necesitados. Por extraño que parezca, los israelitas, en cuyo seno había personas que vivían vidas tan escandalosas y trataban a los pobres de manera tan escandalosa, los israelitas, sin embargo, creían en su corazón que no se habían olvidado de Dios. Ellos creían que Dios estaba con ellos, que los amaba más que a todos los demás pueblos, que los guardaba y protegía, que les enviaba todas sus bendiciones de prosperidad y paz. Así lo razonaban. ¿Acaso Dios no los había ayudado a derrotar a Judá? ¿Acaso Dios no había estado con ellos cuando aplastaron a su antiguo enemigo, Siria? ¿Acaso Dios no les había enviado la lluvia a su tiempo, de modo que las cosechas fueron buenas y abundantes? Por eso, dijeron, Dios está de nuestra parte. Subamos a los santuarios y ofrezcamos sacrificios sobre sus altares. Así, en las fiestas, Betel, Gilgel, Dan y Berseba se llenaban de ricos que ofrecían sus sacrificios, festejaban, bebían y se regocijaban. Nunca se les ocurrió que Dios es el Dios de los pobres, así como de los ricos. Aunque seguían robando, oprimiendo y esclavizando a los pobres, a los necesitados y a los desamparados, estaban perfectamente satisfechos con la idea de que todo lo que Dios les pedía era que ofrecieran los sacrificios prescritos. Si había alguien que sabía o pensaba de otra manera, aparentemente no se atrevía a decirlo en voz alta. Para los pobres, eran, en verdad, tiempos malos. En ese punto de sus cavilaciones, el granjero se estremeció. No se daba cuenta de que su peculiar vestimenta y su peculiar posición en ese momento habían llamado la atención. Mientras contrastaba mentalmente la gran diferencia entre los ricos y los pobres de Samaria, varios hombres, que no tenían nada mejor que hacer, se habían detenido a mirar fijamente al campesino. Como siempre ocurre cuando la gente se queda en la calle boquiabierta, pronto se reunió una gran multitud. Un carro militar se detuvo cerca del grupo de curiosos para ver qué estaba pasando. Pronto se detuvieron varios más, incluidas literas doradas y llamativas, en las que viajaban mujeres elegantemente vestidas. Todos se quedaron mirando, llamaron la atención unos a otros sobre el extraño vestido de manera extraña y finalmente se rieron a carcajadas. El hombre que era el centro de atracción se dio cuenta de la multitud sólo cuando llegó a ese punto de sus pensamientos, la horrible imagen que lo había hecho estremecer. Cuando vio a la multitud, jadeó. Sin embargo, se recuperó rápidamente de su asombro. Se abrió el manto, mostrando su figura demacrada y poderosa. Levantó la cabeza y miró a la multitud. Su rostro, fuerte y quemado por el sol, estuvo tenso y demacrado por un momento, luego se relajó. Unas profundas líneas, que expresaban un dolor intenso, se surcaron en su frente. La multitud, a su vez, estaba asombrada por el cambio total que se había producido en el paleto. Antes de que se recobraran de su opinión equivocada sobre el hombre, lo vieron apretar los puños con determinación y oyeron su voz resonar clara y distintamente, por encima del estruendo del mercado. Oíd, vosotros los que convirtís el derecho en ajenjo, y derribáis la justicia por tierra, los que pisoteáis a los pobres, y afligís a los justos, los que aceptáis soborno, y abrís las puertas a los necesitados. Yo conozco vuestras muchas transgresiones, dice Jehová Dios de los ejércitos, y cuán grandes vuestros pecados. El fin de mi pueblo Israel ha llegado, dice Jehová Dios de los ejércitos, ya no puedo perdonar. Este ataque abierto contra Samaria, sus ricos y sus nobles militares, fue tan extraordinario que asombró a la multitud. Después de hablar, él, granjero, se dio la vuelta y pronto se perdió entre los bazares. Algunos lo siguieron con la mirada, asombrados por su temeridad al exponerse a la venganza de los que están en el poder. Otros lo observaban, asombrados por su valentía y su intrepidez. Aquella noche, muchos en Samaria habían oído hablar del desconocido y de sus palabras en la plaza del mercado. En muchas mesas se hacía la pregunta. ¿Quién es este hombre que se atreve a alzar la voz contra los altos y poderosos en favor de los pobres y oprimidos? ¿Quién es este hombre que se atreve a proclamar la ruina del reino de Israel en los días de su mayor prosperidad? Capítulo 3 El hombre que se atrevió En la pequeña ciudad de Tekoa, en el reino de Judá, a doce millas al sur de Jerusalén, vivía un hombre que se ganaba la vida cortando sicómoros. En la antigua Palestina, el fruto del sicómoro que crecía en Judá se secaba, se molía para hacer harina y se utilizaba para hacer pan grueso. Este pan lo comían las personas más pobres, que no podían permitirse comprar trigo. Ahora bien, el hombre que vivía de la recolección de frutos pobres, con los que se hacía pan pobre para los pobres, debe haber sido muy pobre. Pero un hombre pobre puede amar a su país tanto como un hombre rico, y, cuando estalló la estúpida guerra entre Amasías de Judá y Joás de Israel, este, cultivador de sicómoros, de Tekoa, siguió a su rey en el campo de batalla. En la batalla en la que Amasías fue derrotado y Joás obtuvo su mayor victoria, que llevó a la destrucción de parte de las fortificaciones de Jerusalén, este hombre, luchando valientemente en las primeras filas, con muchos otros judíos patriotas, dio su vida por su país. Fue enterrado en las trincheras, un héroe desconocido, cuyo nombre ni siquiera está en los registros. Pero la historia nos da el registro de su hijo, llamado Amos. Dejado con su madre viuda, después de la guerra, la carga de encontrar un sustento para los dos recayó pronto sobre él. Había una sola cosa que él sabía hacer para ganar dinero, cortar sicómoros. Se dedicaba a su trabajo con entusiasmo. A medida que fue creciendo y las necesidades de él y de su madre aumentaron, su ingenio se agudizó, porque no podía secar y moler él mismo los frutos del sicómoro. Así lo hizo y aumentó sus ingresos. Entonces, su madre le sugirió que hornearía la harina para hacer pan, si él lo vendía. Amos estuvo de acuerdo y la pequeña familia prosperó. Un día, Amos le planteó a su madre la idea de que su pan de sicómoro se podía vender a mejor precio en Jerusalén. Pidió permiso para ir allí y su madre, deseando más que su hijo viera la capital que conseguir un precio más alto por el pan. Le dijo, ve, hijo mío, y que Dios esté contigo. Ese viaje a Jerusalén y los varios viajes que siguieron causaron una gran impresión en el joven y dieron un giro notable a toda su vida. Vio a Jerusalén, de cuya belleza y gloria le había hablado su padre a menudo, una ciudad caída. Todavía no se había recuperado de los terribles resultados de la guerra con Amasías de Israel, el rey Yusías no había restituido a unos tesoros y los vasos de los que habían sido saqueados los templos, y, en el barrio de la ciudad donde Amos vendía su pan, oh, tanta pobreza, tanta miseria, tanta desolación. Su corazón se llenó de dolor. Fue a las trincheras donde sabía que su padre yacía en una tumba sin nombre, y lloró amargamente. Allí, ante la tumba de su padre, le vino a la mente un pensamiento maravilloso. Una nueva luz entró en su vida y una gran determinación para su futura carrera. Una vez que tomó una decisión, pronto trazó un plan para sí mismo, y teniendo la determinación de llevarlo a cabo, progresó rápidamente. Con las ganancias adicionales que resultaron de sus viajes de negocios a Jerusalén, Amos compró ovejas y cabrás y se convirtió en pastor, así como en recolector de sicómoros. El gran desierto rocoso que desciende desde las colinas de piedra caliza de Tecoa hasta el Mar Muerto era el lugar ideal para que las ovejas y las cabrás prosperaran. Por eso, además del próspero negocio de su antiguo oficio, también comerciaba con leche de cabra, lana y los propios animales. A menudo, mientras se sentaba en las laderas de las colinas, al fresco de los sicómoros, y vigilaba sus rebaños, su mente se dirigía a las cosas que veía y oía en Jerusalén. Había oído allí que Betel, uno de los santuarios de Israel, siempre estaba lleno de peregrinos en época de fiestas, y decidió viajar a Betel, a veintidós millas al norte de Tecoa. Regresó muy desanimado. Allí vi riquezas y banquetés, le dijo Amos a su madre, y vino y canciones, y altares que resumaban sangre de corderos cebados y de bueyes, pero Dios no estaba en el corazón del pueblo de Israel. Su madre lo reprendió con dulzura. Decir tales cosas era una blasfemia, pues las leyes religiosas del Estado exigían que todo el pueblo ofreciera sacrificios, y también se ordenaba que quien los ofreciera consumiera una parte de los mismos, de ahí el banquete. En cuanto al canto y al vino, no dijo el dulce cantor, servid al Señor con alegría. Amos no respondió. Sabía que su bondadosa madre había expresado la idea del culto a Dios tal como lo entendía en aquel tiempo todo el pueblo, tanto de Israel como de Judá. Ofrecían los sacrificios tal como lo prescribían los sacerdotes en los santuarios, una parte del animal sacrificado se ofrecía a Dios sobre el altar, y la parte que comía el sacrificador se consideraba una comida, un banquete, en el que participaban él y Dios juntos, una comida así pronto se convertía en un banquete, con vino y cantos. Desafortunadamente, estos banquetes a menudo degeneraban en borracheras y juergas. Amos pensaba que esa adoración a Dios no era correcta, pero todavía no había descubierto que era lo que estaba mal. Cuando se abrió el periodo de prosperidad para Israel, con la conquista de Damasco por Jeroboam II, Judá también sintió los buenos tiempos. Amos, ahora un experimentado pastor, aprovechó la ventaja que le ofrecieron la paz y las mejores condiciones comerciales. Viajó con su mercancía a los mercados de lejano norte, a Samaria, a Damasco, a Amat, y, desde allí, sus caravanas se dirigieron hacia el este, incluso hasta la ciudad de Asur, la capital de Asiria. Sin embargo, no era un simple comerciante. Era un observador atento y un estudioso de los hombres y las cosas dondequiera que condujera sus caravanas. Habló con extraños sobre otras tierras que no había visitado y, por lo tanto, llegó a conocer bien las condiciones políticas, religiosas y sociales de todas partes. Todo esto no cambió las circunstancias externas de Amos. El éxito no lo hizo perder la cabeza. No se construyó un palacio, sino que permaneció con su madre en la aldea de Tecoa, donde nació y se crió. No se entregó a la ropa lujosa ni a la vida lujosa, sino que siguió vistiendo con sencillez y viviendo con sencillez. Su madre a menudo se preocupaba mucho por Amos. Cuando regresaba de un viaje lejano al norte y al este, se dirigía a sus amadas colinas, a sus bosques de sicómoros y a sus rebaños. Trabajaba con los más humildes recolectores de sicómoros, pero a menudo pasaba horas sólo en los bosques o en el desierto. Fue durante estas horas solitarias que Amos añadió pensamientos elevados a su vida sencilla. La grandeza de Samaria y la riqueza que vio exhibida en Betel no lo engañaron. Tampoco el pacto de paz entre Jeroboam II y Azurdan III lo cegó ante el estado exacto de las cosas en la relación entre los dos países. Amos sabía que Tiglopileser III, sucesor de Azurdan, había aplastado todas las rebeliones en Asiria, cosa que Azurdan III no había logrado, y estaba reorganizando el ejército del gran imperio. Sabía que Damasco, que había sido debilitada por Jeroboam II sin esperanza de recuperación, sería el primer punto de conquista para el joven y enérgico Pul, como se llamaba a Tiglopileser. A continuación, al sur, se encontraba el rico reino de Israel, el botín de cuyos palacios y santuarios sería un enorme premio para el emperador Asirio y su ejército. Después de Damasco, debía venir Samaria. En otras palabras, Amos vio claramente que se acercaba el momento en que Israel tendría que luchar de nuevo por su independencia y por su propia vida, y se preguntó ¿está preparado Israel? Israel? Evidentemente, no lo estaba. Los ricos se habían vuelto incapaces de luchar debido a su vida lujosa. Los pobres se habían vuelto incapaces de luchar debido a la opresión que sufrían los ricos. Si los asirios invadieran la tierra, ¿cómo podría una nación de débiles defender su hogar y su libertad? Israel debe ser apertido. Debe ser despertado de su estupidez para que comprenda el peligro que lo espera. Los ricos deben dejar sus extravagancias y volverse hombres varoniles nuevamente. A los pobres se les deben dar sus derechos, se los debe tratar con justicia y rectitud, para que puedan volverse hombres varoniles nuevamente. Sólo una nación de hombres morales, rectos y temerosos de Dios puede esperar la victoria. Si los asirios derrotaran y aplastaran a Israel, sería el castigo de Dios que caería sobre Israel por sus pecados y crímenes. Amos había discutido estas cosas a menudo con su madre. Por eso, ella no se sorprendió cuando, un día, a su regreso de un largo viaje a Siria, Amos le dijo, «Soy llamado a las ciudades de Israel. Mi misión se prolongará muchos días». La buena mujer lo sabía y comprendía. Poniendo las manos sobre su cabeza, repitió la bendición con la que lo había bendecido cuando, siendo un joven tímido, hizo su primer viaje a Jerusalén. «Ve, hijo mío, y Dios esté contigo». Y así fue como Amos, el pastor de Tecoa, se había atrevido a hablar en favor del pueblo pobre de Samaria y a profetizar la caída del reino. Su primer discurso atrajo poca atención, pero otros, en diversas partes del país, en el mismo sentido, siguieron. Muchos se rieron de ellos, pocos pensaron seriamente en ellos. Pero Amos no se desanimó tan fácilmente. Concluyó que la idea equivocada que tenía el pueblo acerca de Dios, de cómo adorarlo y que demandaba de ellos, era la causa de todo el mal. Por lo tanto, Amos seleccionó los santuarios durante la temporada de fiestas como el lugar donde debía hacer su predicación. Fue especialmente a Betel, el santuario del rey, donde Jeroboam ofrecía sus sacrificios y donde se reunían los grandes nobles, los soldados y los comerciantes más ricos y celebraban sus banquetes. Un día, Amos irrumpió en un grupo que estaba de fiesta con un llamado inesperado. Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Semejante llamado fue, en verdad, inesperado. Los israelitas, reunidos en el santuario, ofreciendo sus sacrificios, creyeron que estaban con su Dios. Alguien se lo dijo a Amos, y la multitud se burló del necio, que evidentemente no entendía su religión. Sin embargo, esta risa cesó de repente cuando Amos comenzó a cantar un triste canto fúnebre. Oíd esta palabra que yo levanto como endecha por vosotros. Casa de Israel, ha caído, y no se levantará más. La Virgen Israel, ya se arrojada sobre su suelo. No hay quien la levante. La ciudad que toma el campo con mil, no le quedan más que cien. Y la que toma el campo con cien, no le quedan más que diez. Un joven oficial, que sintió que el ejército, el orgullo del reino, había sido groseramente insultado, salió corriendo de entre la multitud y exclamó con vehemencia, eres un falso profeta, no profetices más. Luego continuó, explicando a Amos y a la multitud que Dios no podía haber enviado un mensaje así a la casa de Israel. Dios estaba con ellos, dijo, y les era misericordioso. Israel era más fuerte, más poderoso que nunca antes e Israel estaba, ese mismo día, en Betel, en Gilguel, en Beersheba, trayendo ofrendas de acción de gracias a Dios. Amos permaneció impasible y escuchó hasta que el joven terminó. Entonces respondió, Así dice Dios a la casa de Israel, vosotros que oprimís a los pobres y quebrantáis a los necesitados. ¿Qué pisoteáis a los justos y arruináis a los pobres de la tierra? Buscadme a mí y viviréis. Pero no busquéis a Betel, ni a Gilguel, ni paséis a Beersheba, porque Gilguel irá en cautiverio, y Betel quedará en nada. Buscad a Dios y no al mal, para que viváis. Y así Dios, el Señor de los ejércitos, esté con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en la puerta. Quizá Dios, el Dios de los ejércitos, tenga piedad de un remanente de José. El joven oficial sacudió la cabeza con disgusto y se alejó. Otros, sin embargo, se quedaron un rato, meditando sobre lo que Amos había dicho. Amos también, cuando se fue, sintió que sus palabras habían hecho mella. Pensó que habían caído, como semillas, en tierra fértil. ¿Echarían raíces estas semillas? ¿Crecerían y florecerían? ¿Darían fruto cuando llegara la crisis para Israel? Pero primero llegó una crisis para Amos, cuando tuvo que luchar por su vida. Capítulo 4. Traición y lucha. Desde hacía algún tiempo, Amos había estado predicando sus ideas nuevas y hasta entonces inauditas, en el sentido de que Dios prefiere que el hombre sea justo con sus semejantes antes que que ofrezca sacrificios, que Israel se había debilitado a causa de su indulgencia en la vida lujosa, por un lado, y a causa de la opresión y el maltrato de los pobres y necesitados, por el otro, que Dios estaría con el pueblo contra sus enemigos sólo cuando el pueblo se alejara de su culto idólatra y buscara a Dios, haciendo el bien y odiando el mal. Y había sido recompensado con risas, burlas y escarnio de parte del pueblo que trató de salvar. Cualquier otro hombre se habría dado por vencido hace mucho tiempo, no hacíamos. Sin embargo, sus rechazos lo volvieron sombrío y taciturno. En su gran discurso en Betel, ofreció a Israel la esperanza de que Dios perdonaría a su pueblo por sus crímenes y pecados y comenzaban a llevar una vida piadosa. Sin embargo, su continuo fracaso en impresionar al pueblo con este mensaje lo llevó finalmente a creer que Dios aplicaría la justicia más severa a Israel, de acuerdo con sus pecados y sin misericordia. Amós se había convertido en una figura muy conocida en todos los santuarios. La mayoría de la gente pensaba que era uno de esos derviches errantes, conocidos como hijos de los profetas, que se ganaban la vida adivinando el futuro, como lo hizo Samuel en los primeros días cuando le dijo a Saúl donde estaban los asnos perdidos. Sólo que Amós era uno de los hijos de los profetas que se habían vuelto locos a juzgar por la forma en que hablaba y las cosas extrañas que decía. Esto no le preocupaba a Amós. Lo que le preocupaba era el hecho de que el pueblo no escuchara sus discursos. Así, en el año 745, viajó de nuevo a Betel, donde se iba a celebrar una gran fiesta. Estaba decidido a que el pueblo no oyera. Estaba bien preparado. Además, en lugar de empezar con una condenación de Israel, utilizó nuevas tácticas. Así dice Dios, empezó, por tres pecados de Damasco, y por el cuarto, no revocaré su castigo. Eso fue interesante. Siempre nos gusta oír acerca de los castigos que otros recibirán por sus malas acciones, incluso si cerramos nuestros oídos a quienes nos amenazan. Y, en cuanto a Damasco, era el antiguo enemigo de Israel, y a los oyentes les gustó bastante la idea de que Dios la castigaría con destrucción. Cuando Amós hubo relatado los pecados de Damasco y anunciado que, el pueblo de Siria irá al cautiverio en Ka-i-ar, hubo un fuerte aplauso. Algunos gritaron, que hable el profeta. Amós continuó, mencionó los pecados por los cuales Dios castigaría a Gaza, Tiro, Idumia, Amón, Moab, y cada periodo fue recibido con salvas de aplausos. Amós hizo una pausa por un momento. Se tragó un nudo que se le había formado en la garganta y bajó la voz. Habló triste y arrepentido. Así dice Dios, por tres transgresiones de Judá, y por la cuarta, no revocaré su castigo, por cuanto rechazan la ley de Dios, y no guardan sus estatutos, porque sus mentiras los han hecho errar, tras las cuales anduvieron sus padres. Por tanto, enviaré fuego sobre Judá, y devorará los palacios de Jerusalén. Pobre y débil Judá, el profeta estaba declarando la condenación de su propio país. Era algo para reírse. ¿Y cómo se reían? Pero para Amós no era motivo de risa. Su corazón se conmovió por la angustia que sentía por su propio pueblo. Esperó a que se arrepentido. Así dice Dios, por tres pecados de Israel, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque venden a los justos por dinero, y a los necesitados por un par de zapatos, que pisotean la cabeza de los pobres, y tuercen el camino de los humildes. Sobre ropas empeñadas se extienden junto a todo altar, y el vino de los multados beben en la casa de su Dios. A Amós lo insultaron y lo amenazaron con gritos desde todas las direcciones, pero él se mantuvo firme. Con el arte de un maestro orador, recuperó a su descontento público. Con pasión, relató la historia de Israel y su relación con Dios, una historia que conocía también y devolvió al pueblo la atención sin aliento. Relató las maravillas que Dios había hecho con y por Israel desde los días en que lo sacó de Egipto, pobres y miserables esclavos, hasta este día de riqueza y gloria. En ese momento, alguien se destacó de la multitud y tomó la palabra para el pueblo. Si toda esta hermosa historia es cierta, afirmó, entonces Dios puede castigar y destruir a todas las naciones que Amós había mencionado, pero a Israel, a quien Dios había mostrado favores especiales, incluso hasta el día de hoy, Dios no destruirá. El profeta respondió con rapidez. No sois vosotros para mí como los etíopes, o hijos de Israel, dice Dios. No saqué yo a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Captor, y a los sirios de Kir. Pero a vosotros especialmente os he conocido de entre todos los linajes de la tierra. Por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. He aquí, los ojos del Señor Dios están sobre el reino pecador, y lo destruiré de la faz de la tierra. Un adversario rodeará la tierra, y os despojará de vuestra fuerza, y vuestros palacios serán saqueados. En verdad, yo levanto contra vosotros, o casa de Israel, una nación, que os oprimirá desde la entrada de Amat, hasta el arroyo del Arabá, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Traición, traición, se oyó el grito de varios soldados que habían estado escuchando. Traición, traición, gritaron inmediatamente desde muchas direcciones. Los oficiales del ejército que habían lanzado el grito ahora corrieron hacia Amós, amenazándolo con daño físico. Traición, traición, repitió la mayoría de la multitud. Cientos de personas se lanzaron hacia adelante y las cosas se veían mal para el profeta. Para enfrentar este peligro, Amós puso en juego toda la fuerza y el poder que había acumulado durante sus días de pastor. En el desierto cerca de Tecoa, a menudo había luchado con ladrones que le habían robado sus ovejas y, como David, incluso con bestias salvajes que le habían robado sus corderos. Preparado especialmente para este tipo de emergencia, con vista aguda y mente alerta, se enfrentó a los líderes cuando se acercaban. Desafortunadamente para Amós, no había nada que pudiera brindarle protección por la retaguardia. Podía enfrentarse a cualquier grupo que lo atacara cara a cara, pero mientras estaba de guardia al frente, alguien podía golpearlo por la espalda y estaba rodeado por la multitud. Traidor, traidor. La sangre le hervía de ira. Él, un traidor. Él, culpable de traición, era el único hombre que había visto el peligro que corría su pueblo y se había atrevido a advertirle. Buscad a Dios y viviréis, repetía una y otra vez en su mente, pero no era momento de predicar, ni siquiera de pensar. Era momento de actuar. Y actuó. Los débiles y bajos oficiales del ejército eran como hombres de paja ante Amós y él se deshizo de ellos con la misma facilidad. Con la velocidad del rayo se volvió de cara, temiendo un ataque por la retaguardia. Sin embargo, allí la gente no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. De nuevo de frente, vio que los oficiales del ejército aún no se habían recuperado de sus golpes. Estaban tirados en el suelo ante él y algunos de los habitantes se reían de su derrota. Amós no tenía deseos de continuar la lucha y comenzó a ayudar a los oficiales a levantarse, pero en ese momento sintió que dos pares de manos le sujetaban el manto u por el cuello. Un giro repentino, un rápido estiramiento de sus musculosos brazos, como un nadador que se apresura a correr, y los dos hombres, comerciantes, vestidos con sus mejores galas de fiesta, fueron empujados hacia ambos lados, hacia la multitud. Ahora, tan pronto como los espectadores vieron con qué facilidad Amós manejaba a sus oponentes, comenzaron a reír y a tomar partido. Una multitud siempre hace eso. Algunos instaron a Amós a seguir luchando, otros instaron a las víctimas tendidas a atacar. Sin embargo, Amós no estaba allí para luchar, ni sus oponentes deseaban una buena paliza de sus manos. Mientras tanto, un pequeño grupo de la guardia del rey llegó apresuradamente y comenzó a dispersar a la multitud. La multitud se dispersó, pero se reunió nuevamente en varias calles, en pequeños grupos, discutiendo los sucesos inusuales del día. Hablaban en susurros, sobrecogidos por la intrepidez del profeta, algunos por su habilidad para la autodefensa, algunos por la fuerza de sus discursos. En los palacios de los ricos y poderosos, reunidos en Betel en ese momento, Amós, lo que decía y lo que hacía, era el tema de conversación no menos que en las calles, sólo que en uno de estos palacios se hurdió un astuto plan para la ruina del profeta. Capítulo 5 Sacerdote contra profeta Aquella misma noche, las personas más prominentes de Israel, tanto militares como civiles, se reunieron en Betel y decidieron que algo debía hacerse para librarse del profeta. Consideraban que Amós estaba loco y, por lo tanto, era peligroso. Un pequeño grupo de dirigentes se reunió en la casa de uno de los príncipes mercaderes de Samaria para adoptar un plan de acción definido. Se llamó al sumo sacerdote, Amasías, a consulta. Él vio la gravedad del asunto, como todos ellos. Se debió poner fin a esa predicación. Uno de los sacerdotes dijo, este hombre está destruyendo el culto a Dios en Israel. Si ya no hemos de ofrecer sacrificios en los altares escogidos por Dios, ¿con qué le adoraremos? Además, añadió con mucha insistencia. Sin sacrificios, los ingresos del sacerdocio se arruinarían y los hijos de Aarón serían reducidos de su alto y santo oficio a la mendicidad. No, esto no es lo peor, empezó otro sacerdote, que no pensaba tanto en sus ingresos por los sacrificios como el orador anterior. Los hijos de Aarón pueden trabajar, como lo hacen los demás hombres. Lo que es más grave, continuó, es que este profeta proclama que todos los demás pueblos son iguales a los ojos de Dios que Israel, que Dios ha hecho maravillas para ellos, como para nosotros. Temo, concluyó solemnemente y con la cabeza inclinada, que si esa enseñanza continúa, Israel perderá la fe en su Dios. Un capitán del ejército se puso de pie de un salto. Ustedes, sacerdotes, dijo, furioso, se preocupan por muchas cosas menores. Este hombre le está diciendo al pueblo que Dios mismo está levantando una nación poderosa para destruir nuestro gran imperio. Está llenando a nuestro pacífico pueblo de terror y miedo al enemigo imaginario y perturbará la paz de nuestro país. Sí, exclamó un rico comerciante y su prosperidad comercial. Todo esto, añadió otro comerciante y tratante de esclavos, es, como ha dicho nuestro amigo, mirando al capitán, pura imaginación. El verdadero peligro reside en que él conmueva al pueblo llano. Les dice a los pobres que no están obteniendo sus derechos, que no están siendo juzgados honestamente, que los débiles y los necesitados deben ser protegidos y ayudados. Por nosotros, por nosotros. Como si tuviéramos algo que ver con ellos. Os digo que es aquí donde se esconde el peligro. Si no se silencia inmediatamente a este loco profeta, las clases comerciales y militares se enfrentarán a una rebelión abierta por parte de la horda llano. El último orador parecía haber dicho la última palabra sobre el tema. Todos estaban en silencio, con los ojos vueltos hacia Mesaí. El anciano sacerdote aún no se había aventurado a dar su opinión, pero había estado pensando profundamente en lo que habían dicho los demás. Estaba de acuerdo, en su mayor parte, con los oradores que lo habían precedido, pero aconsejó cautela y demora. Tal vez, ahora que el profeta ha visto oposición, concluyó a Macías, desistirá y regresará a su casa en Judá. Pero Amós no se dio por vencido ni regresó a su casa. La pelea, esa mañana, fue un mero incidente, que debía olvidarse, pero su misión hacia su pueblo ardía profundamente en su alma, una llama que no podía apagarse. El día de la conclusión de la gran fiesta, Amós apareció nuevamente en el santuario. Esta vez no tardó mucho en reunirse una multitud. De hecho, la mayoría de la gente esperaba su aparición. Incluso los más ricos y exclusivos, que por lo general no se interesan por tales hombres, habían oído hablar de Amós y habían venido a verlo y escucharlo, esperando que ocurriera algo inusual. Amós no perdió tiempo. Sin comentarios preparatorios, dio voz a su llamado de advertencia. Prepárate para encontrarte con tu Dios, o Israel. Apenas el profeta había pronunciado estas palabras, cuando un hombre se adelantó entre la multitud y, enfrentándose a Amós con los puños amenazadores, exclamó. Calla, eres un falso profeta. ¿Quién te ha enviado a profetizar? Aquí se presentaba un desafío para Amós. ¿Quién, en efecto, lo había designado profeta? ¿Quién lo había puesto para juzgar las malas acciones del pueblo? ¿Quién le había ordenado declarar la condenación de Israel? ¿Quién le daba derecho a hablar en nombre de Dios? Sin embargo, este desafío era precisamente lo que Amós buscaba. Había querido en varias ocasiones corregir la idea errónea que el pueblo tenía de él. En la tierra existían las escuelas de profetas, establecidas desde hacía mucho tiempo. Estas escuelas estaban bajo la protección del rey. A la cabeza de cada una de ellas había un líder, como Samuel, Elías y Eliseo de los tiempos antiguos. El líder era llamado, el vidente, y sus discípulos, hijos de los profetas. Ahora bien, los videntes y los hijos de los profetas, con excepción de personajes tan fuertes y poderosos como los tres grandes hombres mencionados, generalmente cumplían las órdenes del rey y sus oficiales y profetizaban para complacerlos. Amós no era miembro de ninguna de estas escuelas establecidas. Era un hombre libre, en verdad, el primero de los profetas independientes que clamaban contra los males de su época y que, sin temor y sin favoritismo, echaban la culpa a quien correspondía, al rey, al sacerdote y al pueblo. Por lo tanto, Amós aprovechó esta oportunidad para corregirse. Respondió a su interrogador con una serie de hermosas palabras. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Ruge el león en el bosque, si no hay presa para él? ¿Muge el león en su guarida, si no ha tomado algo? ¿Se puede tocar la trompeta en la ciudad, sin que el pueblo tiemble? ¿Puede sobrevenir una calamidad a una ciudad, sin que Dios la haya enviado? Ciertamente, el Señor no hace nada. Sin revelar su propósito a sus siervos, los profetas. El león ha rugido, quien no temerá. El Señor Dios ha hablado, quien no profetizará. Dios, entonces, no era el jefe de una escuela de profetas, ni un rey, ni un sacerdote, quien había enviado a Amós a profetizar. Él mismo no tenía ningún deseo de decir esas cosas terribles que estaba diciendo a su pueblo. Una fuerza sobre la cual no tenía control. Dios, lo había impulsado a su tarea. Era la voz apacible y delicada de la que hablaba Elías. Aunque su corazón sangraba mientras daba el mensaje, Amós no pudo evitarlo. Dios se lo había ordenado. No tenía más que obedecer. Antes de que el retador pudiera continuar con la discusión, se produjo un alboroto en las afueras de la multitud. Se levantó un murmullo y todos estiraron el cuello para ver qué estaba pasando. La multitud se abrió, formando un amplio pasillo, por el que avanzaba una figura alta y majestuosa, con una túnica suelta y barba gris. EL ZUNO SACERDOTE AMACÍAS EL ZUNO SACERDOTE La gente susurraba entre sí y siguió un silencio expectante, mientras el venerable sacerdote caminaba a través de la fila de cabezas inclinadas hacia el santuario. Se detuvo frente a Amós y lo miró con curiosidad. Amacías era un hombre anciano, pero erguido como un cedro de Líbano. Estaba vestido con un efot, la vestidura sagrada de su oficio. La túnica era de lino fino torcido, con hilos azules, escarlate y púrpura, bordados en oro. Dos sombreras, sujetas a los hombros del efot con cordones de oro encintado, bajaban por la parte delantera de la prenda hasta justo por encima del cinto, donde se sujetaban con dos anillos de oro. Sujetado por estos cordones por encima, y por cintas azules a través de los anillos de oro por debajo, estaba el pectoral, la insignia del sumo sacerdote. En la parte delantera del pectoral, engastadas en oro, había doce piedras preciosas, cuatro filas de tres piedras cada una, en cada una de las cuales estaba grabado el nombre de una de las tribus de Israel. Una mitra sobre su cabeza completaba las vestiduras sagradas del sumo sacerdote. Así brillantemente ataviado, para gloria y hermosura, Amasías contrastaba enormemente con el pastor vestido con sencillez, envuelto en su manto de lana, cuando se enfrentaban. El esplendor de Amasías, su edad y su autoridad, la tensión causada por la lucha que era inminente entre el sacerdote y el profeta, intimidaron a la asamblea. Hubo un silencio profundo, como la calma antes de un fuerte aguacero. Amos, sereno y sereno, siempre preparado para una emergencia, se inclinó ante Amasías en señal de respeto por su cabeza gris. Amasías, que estaba igualmente preparado para una emergencia, le sonrió amablemente a Amos a modo de saludo. Por supuesto, Amos no sabía que Amasías estaba elaborando un plan que había sido delineado antes de que partiera hacia el santuario. Sólo aquellos que gozaban de la confianza del sacerdote sabían que había enviado un mensaje al rey Jeroboam, cuando se informó que una multitud se había reunido en torno a Amos y que el profeta, sin duda, pronunciaría otro discurso. El mensaje a Jeroboam decía. Amos ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar sus palabras. Porque así ha dicho Amos, Jeroboam morirá espada e Israel será llevado cautivo de su tierra. El mensajero se dirigió, apresuradamente, al palacio del rey y, Amasías, tranquilamente y con dignidad, fue al santuario. Apenas Amos había levantado la cabeza de su saludo bajo, cuando Amasías le dijo. Oh vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allí pan, y profetiza allí, pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey, y es la residencia real. Como el sacerdote entendió mal al profeta, precisamente porque Betel era el santuario del rey, la residencia real y la sede de todos los poderosos en la tierra de Israel, Amos lo había elegido, por encima de todos los demás lugares, para predicar allí su mensaje. Pero el breve discurso de Amasías contenía algo más importante para Amos que esto. Amasías se había dirigido al profeta como vidente, lo había tomado por el líder de una escuela de profetas. Amos inmediatamente negó tan cuestionable distinción. Le respondió a Amasías. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de psicómoros, cuando Dios me sacó de seguir el rebaño y me dijo, veí profetiza, contra mi pueblo Israel. Amasías, que no estaba preparado para recibir esa respuesta y no estaba muy seguro de entender lo que Amos quería decir con su afirmación de que había recibido órdenes directamente de Dios, se quedó desconcertado. Amos no le dio al sacerdote la oportunidad de recuperarse de su sorpresa y continuó. Ahora pues, escucha la palabra de Dios, tú dices, no profetices contra Israel, ni prediques contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice Dios, tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás sobre tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo fuera de esta tierra. La valentía del profeta al atacar al sumo sacerdote consternó mucho a Amasías y a sus seguidores. La multitud, también, con sus aclamaciones, evidentemente estaba del lado de Amos. Amasías, por tanto, se puso a la defensiva. Con frases entrecortadas y vacilantes se defendió a sí mismo y al pueblo. Señaló que todos los israelitas estaban cumpliendo las antiguas leyes de Israel. Él, por su parte, no tenía miedo, aunque el día de Dios, el día del juicio, llegara mañana. Ahora bien, un hombre como Amasías no podía temer el juicio severo que, según dijo Amos, Dios iba a imponer sobre Israel, pero, ¿qué sucedería con aquellos que eran culpables de los crímenes de los que Dios, por medio del profeta, estaba acusando a Israel? Amos comprendió esto, aunque Amasías no. El profeta estaba hablando a todo el pueblo y no a un hombre en particular. Por lo tanto, continuó. Hay de los que desean el día de Dios. ¿Por qué creéis el día de Dios? Es oscuridad y no luz. Es cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso, o entra en una casa y apoya su mano en la pared, y lo muerde una serpiente. ¿No será el día de Dios oscuridad y no luz? Sí, oscuridad tenebrosa, sin un rayo de luz. Por eso, replicó el sumo sacerdote, el pueblo va a Betel y a Gilguel y a los otros santuarios. Ellos traen sus sacrificios a Dios, para que él perdone sus pecados, hasta la venida del día de Dios, cuando todos los culpables serán juzgados y castigados. Amos no interrumpió a Amasías porque era un hombre viejo, y Amos sabía que cortesía se debía a los ancianos. Pero cuando el sacerdote terminó, el profeta, con fino sarcasmo, mostró la inutilidad y el egoísmo de todo el plan artificial tal como se practicaba en los santuarios. Venid a Betel y prevaricad. En Gilguel aumentad vuestras prevaricaciones, y trat por la mañana vuestros sacrificios, y cada tercer día vuestros diezmos. Quemad paneudado como ofrenda de acción de gracias, y proclamad en voz alta las ofrendas voluntarias. ¿Por qué sí os agradó, o israelitas? Sin embargo, la sonrisa sarcástica se desvaneció de repente de los labios del orador, cuando preguntó. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto, durante cuarenta años, o casa de Israel? Entonces, con el poder y el fervor del hombre inspirado por Dios que era, Amos denunció amargamente todo el sistema de adoración a Dios por medio de sacrificios, y entregó un mensaje, nuevo para sus oyentes, relacionado con lo que Dios realmente esperaba de Israel. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas, y no me deleitaré en vuestras fiestas, no me agradarán vuestras ofrendas, ni miraré con agrado las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Apartad de mí el ruido de vuestras canciones, no escucharé la melodía de vuestras violas, pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como un arroyo inagotable. Estas frases finales literalmente dejaron atónita a la multitud. El sacerdote y el pueblo quedaron boquiabiertos ante la proclamación del profeta de que Dios no ordenaba los sacrificios en el Sinaín y se preocupaba por ellos, sino que, en cambio, demandaba justicia y rectitud de parte de su pueblo. El profeta había trastocado todas sus ideas y tradiciones con respecto a sus formas y prácticas religiosas, y reclamaba a Dios como su autoridad. Nadie puede decir exactamente lo que podría haber sucedido, allí y entonces, si una compañía de la guardia real, en respuesta a la nota de Amasías al rey, no se hubiera lanzado sobre la multitud y la hubiera dispersado en el nombre del rey. En el nombre del rey, también, el líder de un pequeño destacamento de la guardia se dirigió a Amós y lo puso bajo arresto. Amós podría haber tenido éxito en escapar, si se hubiera resistido, pero, como era un hombre respetuoso de la ley, se sometió a las autoridades, y, mucho antes de que la multitud dispersa se diera cuenta de lo que le había sucedido al profeta, fue llevado en un carro al palacio del rey. CAPÍTULO 6 EL PROFETA ENTECOA El rey Jeroboam II era ya un anciano. La vehemencia, la determinación y la agresividad que lo habían convertido en un conquistador muy famoso se habían suavizado con los años y rara vez, si es que alguna vez, se mostraban. Sin embargo, la nota que recibió de Amasías con respecto a Amós despertó el viejo espíritu en él. El envío de la sección de la guardia real con órdenes de arrestar inmediatamente al profeta estaba en línea con la forma en que Jeroboam hacía las cosas durante los días en que él personalmente dirigía sus ejércitos. Pero en lugar de hacer que Amós fuera encadenado y arrojado a un calabozo, Jeroboam hizo que lo llevaran ante su presencia. El rey quería ver y hablar con el hombre que, según Amasías, había conspirado contra él y contra el Dios de Israel y estaba proclamando la ruina de su dinastía. Amós, que nunca había visto al rey cara a cara, que nunca había estado ni siquiera dentro de ninguno de los palacios reales, estaba, sin embargo, tranquilo y sereno como de costumbre. El esplendor de la sala del trono y la multitud de oficiales y consejeros no lo asustaron en lo más mínimo. Hizo una reverencia a su rey y esperó la orden de levantarse. Jeroboam era un hombre mucho más perspicaz que Amasías. Cuando vio a Amós, estudió su porte, la seriedad de su rostro, la sencillez de su vestimenta, reconoció de inmediato que ante él se encontraba un hombre fuera de lo común. Amós no sonrió con la sonrisa burlona de quien está ansioso por ganarse la simpatía del rey, ni tembló como un cobarde que, al ser descubierto, teme al rey, esperó a que Jeroboam hablara. El mensajero que trajo la nota de Amasías le había dado al rey información sobre Amós y sobre las cosas que le estaba diciendo al pueblo. Jeroboam, que había supuesto que el profeta era un traidor o un loco, pero que ahora no lo juzgaba ni lo uno ni lo otro, no sabía cómo hablarle. Jeroboam miró a Amós con curiosidad durante unos momentos y comenzó. —¿Eres tú, entonces, el profeta? —Soy pastor y cultivador de psicómoros —respondió Amós. —Pero tú hablas mal contra el rey y contra la casa de Israel —exclamó Jeroboam. —El Señor Dios me lo ha ordenado —respondió Amós con profunda humildad. —Eres un traidor y morirás —amenazó el rey. —No puedo hablar —respondió Amós con calma— aunque me mates. Jeroboam amenazó con quitarle la vida al profeta para ponerlo a prueba. Pensó que eso haría que Amós se arrodillara y suplicara misericordia. Sin embargo, la calma con la que aceptó la amenaza desconcertó al rey. Concluyó que Amós debía ser extremadamente valiente o estar irremediablemente loco. —Ahora bien, un hombre que no tiene miedo de morir, ya sea valiente o loco, es un hombre muy peligroso. Habría sido bastante fácil decapitar a Amós y acabar con él, pero Jeroboam no era un rey que quitara la vida a sus súbditos sin piedad, especialmente cuando era tan fácil deshacerse de un indeseable de otra manera. —Ve luego a tus rebaños y psicómoros —ordenó Jeroboam— y háblales. —La divertida salida del rey provocó una gran carcajada entre los presentes. Jeroboam, sonriendo, hizo un gesto con la mano, indicando que la entrevista había terminado. La guardia rodeó a Amós y lo llevaron a un salón exterior. Después de una breve espera, le informaron que, por orden del rey, debía salir de Betel ese mismo día y nunca volver a poner un pie en el reino de Israel. Si Jeroboam hubiera sido un hombre malvado como el rey Yacab, Amós, sin duda, habría hecho caso omiso de la amenaza contra su vida y se habría enfrentado al rey en su palacio, como Elías se enfrentó a Acab en la viña de Nebo. Sin embargo, Jeroboam, como gobernante, no oprimió ni maltrató al pueblo. Siendo un hombre anciano, que se dormía en los laureles de sus grandes victorias y sabiendo por sus amigos y consejeros y por el tamaño del tesoro real que su imperio era rico y el pueblo pacífico, Jeroboam probablemente no tenía idea de la corrupción y la injusticia que estaban desenfrenadas en la tierra. Me habría reído al pensarlo. Además, y esto era lo importante en el caso de Amós, hubiera sido una locura que sacrificara su vida en ese momento. Morir como mártir por una causa es algo noble y hermoso, si el martirio puede hacer avanzar de alguna manera esa causa. Haberse enfrentado a Jeroboam o haber permanecido en Betel hubiera significado una muerte segura, y morir entonces hubiera significado el fin de la cruzada que estaba empezando contra la opresión de los pobres, la negación de la justicia, la injusticia en los negocios y la incomprensión de Dios y su adoración, hubiera significado el fin de su propósito de advertir a Israel contra Asiria, el enemigo que se acercaba desde el norte, y contra la incapacidad de enfrentarse a este enemigo, debido a, la inmoralidad que estaba debilitando a la nación. Amós tuvo mucho tiempo para pensar en esto mientras se dirigía tristemente desde las calles bulliciosas y alegres de Betel hacia su tranquila, aunque amada Tecoa. Para su gran alegría, Amós descubrió que ya no estaba solo. Muchos de los que lo habían oído lo habían comprendido. Cuando se difundió la noticia de que había sido expulsado de Israel, muchos lo siguieron a Judá y lo acompañaron a su hogar en Tecoa. Como siempre le sucedía a Amós en una crisis, pensó rápidamente y llegó a un nuevo plan de acción rápidamente. En su camino a Tecoa, seleccionó entre sus seguidores a hombres que supieran escribir, escribas, y les confió que de ahora en adelante debía limitar toda su riqueza a la difusión de sus ideas por todo el imperio por medio de la palabra escrita. Después de todo, Dios había querido que fuera expulsado de Tecoa. Amós, como orador, solo podía dirigirse a una multitud en un lugar a la vez. Al escuchar un discurso, también, gran parte de lo que dice el orador se pierde para sus oyentes. Por lo tanto, concluyó Amós, Dios había querido que él regresara a Tecoa, escribiera sus discursos y sus advertencias, los enviara a los confines más lejanos de la tierra para que todo el pueblo pudiera leer, estudiar y entender a fin de que pudieran regresar rápidamente a Dios, buscar el bien y no el mal, para que la nación pueda vivir. Durante el día, él y sus seguidores cuidaban los rebaños y recogían el fruto de los icómoros. Todos los productos que se enviaban al mercado se vendían en peso y medida justos y a precios justos. Por la noche, él y sus escribas escribían los discursos que había pronunciado en Israel, y especialmente en Betel, añadían otros nuevos y los enviaban con mensajeros de confianza a todas las partes de Judá e Israel. Así pues, Amós fue probablemente el primer profeta que escribió sus discursos. Sin embargo, lo que tenemos de ellos son solo fragmentos. No hay un solo discurso completo como fue escrito o pronunciado originalmente. Los fragmentos están recopilados en el libro bíblico, llamado Amós. En este libro, el nombre de los humildes pastores de Tecoa se escribe en gran parte en la historia de la religión. Fue Amós quien primero concibió a Dios como el Dios, no solo de Israel, sino de todos los pueblos. No sois vosotros para mí como los etíopes, o Israel, dice Dios. No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, a los filisteos de Captor, y a los sirios de Caayar. Fue Amós quien primero apareció como el defensor público de los pobres y oprimidos, quien denunció públicamente la codicia de los ricos y la corrupción de los hombres en el poder. Porque yo conozco cuán múltiples son vuestras transgresiones, y cuán grandes vuestros pecados, vosotros que pisoteáis a los pobres, que afligís a los justos, que aceptáis soborno, y que dejáis de lado a los necesitados en la puerta. Fue Amós quien primero clamó contra la idea errónea de que los sacrificios de animales eran lo que Dios pedía a su pueblo. ¿Acaso me ofrecisteis sacrificios y ofrendas? En el desierto durante cuarenta años, casa de Israel. Fue Amós quien primero expuso la gran y universal verdad de que Dios juzga a todo ser humano, sin importar su raza o color, según sus actos. Buscad el bien y no el mal, para que viváis, buscad a Dios y viviréis. Fue Amós quien primero dejó en claro que Dios exige de los hombres, por sobre todas las cosas, justicia y rectitud. Corra el derecho como un torrente de aguas, y la justicia como un torrente inagotable. No sabemos con certeza que fue de Amós. Una tradición cuenta que llegó a Jerusalén y, mientras denunciaba a Usías, rey de Judá, Usías lo golpeó en la frente con un trozo de hierro candente. Como consecuencia del golpe, Amós murió mientras predicaba con la esperanza de salvar a su pueblo en Jerusalén, como su padre murió mientras luchaba en defensa de Jerusalén, con la esperanza de salvar a su país. Sin embargo, lo más probable es que Amós viviera en paz con sus discípulos entre sus sicómoros cerca de Tecoa, hasta que terminó de escribir sus discursos y se encargó de distribuirlos por todo Israel, creyendo que todavía había tiempo para que el pueblo de Israel volviera a Dios y salvara a la nación de la calamidad que lo amenazaba.